Ave María Purísima, hoy quiero decirte que estamos de manteles largos, porque cumplimos 493 años de hacer presencia las monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción en América. ¿Cómo es la historia? Bueno, te la voy a contar. La bienaventurada Santa Beatriz de Siga fundó la Orden de la Purísima Concepción en 1489, defendió la entonces creencia de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María y difundió en el pueblo cristiano esta creencia casi cuatro siglos antes de la definición dogmática. Por la Bula Apostólica Interuniversa, el Papa Inocencio VIII, del 30 de abril de 1489, quedó aprobado y erigido el primer monasterio en la ciudad de Toledo, España. El maestro Gil González, en su teatro eclesiástico, afirma cómo consta en una carta escrita por una abadesa de la Concepción de México y que se conserva en la Biblioteca Nacional, que las primeras cuatro concepcionistas llegaron a estas tierras en 1513. Vinieron a petición del primer arzobispo de México, el excelentísimo Juan de Sumárraga. El convento de la Concepción es el primero en América y por tanto la fuente donde brotaron otros monasterios. El doctísimo padre cronista de la Sagrada Provincia de San Diego de México, asienta por primera fundadora y prelada de las otras tres a la venerable madre Elena de Medrano, como así, por orden del señor Carlos V, y vinieron en su compañía la madre Paula de Santa Ana, la madre Luisa de San Francisco y la madre Francisca de San Juan Evangelista. Estas cuatro monjas salieron del convento de Santa Isabel de Salamanca, hoy extinguido, otros dicen que en el de la Concepción de Toledo, y las trajo el reverendo padre Fray Antonio de la Cruz y arribaron a estas tierras recién conquistadas, llegando a Veracruz el 14 de enero de 1530. Libro de la Fundación Aunque algunos dicen que fue en 1540, porque hasta esa fecha se encuentra el documento que alude la ocupación del edificio, iglesia y monasterio que se construyeron al efecto estando ya las primeras concepcionistas en la Nueva España, mas al llegar con sus documentos en regla, de hecho quedó fundada la comunidad y monasterio, aunque fue en un terreno que ocupó a don Andrés Tapia, uno de los conquistadores, en una casa adaptada que al principio tenía una capillita. Después surgió en 1540 el magnífico Templo de la Concepción y el monasterio del mismo nombre en la Ciudad de México, primer monasterio contemplativo del Nuevo Continente, nido de centenares de almas santas que se dedicaron a la educación de las niñas. Hubo en ese año profesiones por Fray Juan de Sumárraga con las vocaciones que abrazaron esta vida. El excelentísimo don Pedro Moya de Contreras en el auto de aceptación del breve de su santidad de Gregorio XIII, el 6 de enero de 1578, habla así de las monjas de la Concepción. Su antecesor erigió y fundó esta ciudad de México, una casa y monasterio de monjas de la orden y regla de Nuestra Señora de la Concepción, el cual al presente es en grande aumento, perfección y observancia y con mucho número de religiosas y de él han salido muchas a fundar y regir todos los que se han fundado y erigido en esta ciudad de la Nueva España. Este es un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional. Bueno, con ello quiero que te unas en nuestra alegría por estar celebrando estos 493 años de ser presencia, orando siempre por las necesidades tuyas y la de tantas personas que han pasado a través de los siglos. Quiero que también reces un Ave María por nosotros, solo un Ave María, así todas las personas que nos están viendo y recen su Ave María, pues van a ser un ramillete muy grande, pidiendo por nuestra vocación, nuestra perseverancia y que sigamos cumpliendo más siglos más. Y pues en agradecimiento yo también quiero compartir contigo un canto de acción de Gracias a Dios que se llama Gracias Señor. Gracias Señor, porque me has amado tanto. Gracias Señor, porque unes tu todo a mi nada, porque no te mides en tu amor, gracias Señor, por mirar mi pobre vida, porque has hecho en mi maravillas. Gracias Señor, porque me has tomado como soy, tuya soy, ahora y para siempre, en tus manos llevas mi existir. Sé que todo tú lo harás, sé que todo tú lo harás, y conmigo tú vendrás, sé que tu misericordia me acompañará. Gracias Señor, porque sé que tu amor es mi fuerza, y eres mi energía y mi vivir. Gracias Señor, gracias Señor, por así que Dios María, porque en ella se encuentra mi vida. Y ella es mi camino a seguir, tuya soy, ahora y para siempre, en tus manos llevas mi existir. Sé que todo tú lo harás, y conmigo tú vendrás, sé que tu misericordia me acompañará. Muchas gracias, hasta pronto.